Bien gente, termino la guerra fría, he decido responder este iceberg de Konosuba, derivado de tres diferentes iceberg que encontré en internet, algo que no será problema de responder para alguien que se escuchó el audiolibro de la novela ligera. Cabe aclarar que varios de estos puntos fueron mejor explicados en algunos vídeos que publique, de ser el caso estarán en la descripción. Empecemos. Nivel 1. Todos los que saben que existe Konosuba lo saben, contenido de Youtube repetido en curiosidades, este nivel está más que conformado por simples curiosidades que no necesitan mayor explicación o vídeo en concreto los personajes favorito del autor es Dusty Megumin el autor de Konosuba y Recero son amigos. La actriz de Aqua y su personaje se parecen en personalidad la actriz de voz de Aqua en latino ha trabajado en los vídeos de Anzu 361 como Aqua Nicole, la actriz de Aqua trabaja para el youtuber más fan de Konosuba, Anzu 361, hasta alquilo su voz para su fanfic en stop motion de las aventuras de Black y Aqua, el fanfic más otaku que he visto el Saiju de Kazuma ha participado en Entai Sakua es una parodia de la figura de la mitología japonesa Aventen. El equipo de Kazuma es la encarnación de la frase el plan ha fallado con éxito nivel 2. Los que han visto el anime de Konosuba lo saben los vegetales tienen vida propia y pelearán por su vida con tal no ser comidos, por esto mismo, los agricultores son considerados aventureros de gran nivel Mitsurigo está enamorado de Aqua Aqua es asexual, por un lado no siente atracción por nadie ya que su mentalidad es como la de una niña pequeña y por el otro, bueno, eso va más después en el iceberg fanfics de Konosuba, Konosuba tiene un montón de fanfics como cualquier serie popular, desde los más tranquilos, hasta los más turbios en Warpath. Los entais de Konosuba tienen historia de fondo y coherencia con la trama. Créanme, con lo que he leído me he dicho el que escribió esto si se vio Konosuba. La suerte de Kazuma hay un par de hipótesis de por qué Kazuma tiene tanta suerte, una dice que para compensar la mala suerte de Aqua le aumentaron las estadísticas de Aqua, y la otra dice que simplemente es una virtud y ya. El porqué del fetiche de Darkness pues Darkness de niña fue tan sobreprotegida que sentía unas fuertes ganas de sentir el tacto de alguien y eso se deformó hasta llegar al fetiche de masoquismo. Relacionado con esto, Darkness descarga toda su loguria en las noches masturbándose, esto confirmado por Vanir con las palabras mal hábito de doncella nivel 3. Lo que saben los que han leído el manga la edad de Aqua tanto Aqua como Eris se ofenden si se les pregunta su edad, además que de es un poco confuso debido a que el tiempo pasa de forma distinta en el más allá, en el mundo de fantasía y en la tierra y según los utracus de Reddit tendría más o menos 12.410 o 14.600 años terrestres. La mama de Darkness murió de cáncer, dicen que se da a entender que esa fue la causa de muerte de la mama de Darkness, pero personalmente no veo ningún pista que me diga eso. Aqua no es inútil esto ya es un chiste dentro de Konosuba, y seguro que en Reddit y tal vez en Youtube se verán los poderes de Aqua y como han sido utilizados, pero que Kazuma llama inútil a todos solo porque no pueden hacer algo que se requiera en ese momento. Pero para no repetir lo que dicen en esos vídeos, resumamos todo en que sin Aqua no habría historia en primer lugar. Kazuma volvió a su mundo un episodio extra del manga de Konosuba que no está incluido en la novela ligera, donde le compra a Wid una máquina para ir a Japón por unas horas, no más para borrar el historial de navegación. La magia no sirve fuera del mundo de Konosuba si, en el mismo capítulo extra de manga se menciona que los poderes que están en la tarjeta de aventurero no funcionan en el planeta Tierra. El equipo de Kazuma está rotísimo, pero Kazuma no lo admite resumamos, esto es que al recibir cualquier maldición como la de Verdía, fácilmente Aqua la remueve, y si muere puede revivirlos, si tienen problemas financieros o políticos como el del juicio, la influencia de la familia Dustin es a la que pertenece y les salva, la misma Darkness es tan resistente como para resistir el rayo mortal de Vanir y que para problemas grandes como enfrentarse al destructor o a Vanir con una explosión de Megumin pueden enfrentarse, además de que el propio Kazuma tiene un poder que nadie más tiene, el toque agotador porque es amigo de una liche, con la cual podría dejar fuera de combate a cualquiera, Aqua, Darkness y Megumin pueden resistir porque como por su naturaleza y formas de vida tienen una gran cantidad de mana, pero cuando Kazuma se enfrentan a la guardia de un noble les gana así de fácil. Wiz, que es uno de los personajes más peligrosos de Konosuba no podría con problemas legales y en su tiempo de juventud tuvo que ir por los generales para poder salvar a sus amigos de la maldición de Verdía porque no tenía una sacerdotiza que les remueva la maldición y con eso quiero decir que no hay nadie más que Aqua que pueda remover maldiciones de ese calibre. Kazuma puede servir en cualquier equipo, pero Darkness, Aqua y Megumin solo sirven cuando están con alguien con tanta suerte como Kazuma o Trish por eso Darkness podía hacer buen equipo con Trish antes de conocer a Kazuma y más en evidencia queda esto cuando en la novela ligera y en el manga Kazuma cambia por un día de equipo. Aqua ha bajado a Alcanretía antes, de ahí su estatua en el centro de Alcanretía. Aqua tiene miedo de que dejen de creer en ella porque desaparecería en ese caso Aqua mató a Hans en el manga directamente al purificarlo de golpe. En el manga Aqua purifico el lago por completo porque se orino en ello. Alder, el feudal es el responsable de que Kazuma sea pobre eso es porque Alder le robó a un reencarnado una reliquia con la que invocaba al demonio Maxwell el cual cambiaba la realidad a favor de Alder, y ya una vez que el feudal es enviado al infierno Kazuma se vuelve rico de nuevo. Nivel 4. Lo que saben los que han leído la novela ligera. El pasado de Kazuma Kazuma era un niño japonés cualquiera, era tan pendejo que llegó a pedirle a sus padres que se divorciaran y se volvieran a casar para tener hermanastras, a lo cual los padres le dieron el golpe de su vida, después conocería a una niña de la que se enamoró y se protenieron que cuando sean grandes se casarían, pero Kazuma al ser adolescente vio a esa chica con otro y en lugar de superarlo yendo de fiesta con los compás y consiguiendo una buenas nenas, se aíslo y se volvió un niño Ikikomori. En pero por faltar los viernes a la escuela, fingía llamadas para justificar la falta, luego pasó a más días hasta que finalmente dejó de ir al colegio porque sus padres no se preocuparaban lo suficiente como para enterarse Aqua es la real protagonista de Konosuba este dato, parte de la definición de protagonista como persona o cosa que en un suceso cualquiera desempeña la parte principal. En lo cual, si vemos, para toda la historia Aqua es quien quiere que los sucesos ocurran y mueve para eso, ya que Kazuma cuando se le presenta la oportunidad se va por una vida tranquila y Aqua es quien al final toma el rol de narrador y cuenta como escapa de la mansión para ir a matar al rey demonio. Wiz es más joven que la Loli Sukubo esto parte desde la premisa que los demonios al igual que los ángeles o la especie de Aqua han existido por bastante tiempo, mientras que Wiz aunque no quiere tampoco decir su edad, sus compañeros de aventuras aún están vivos y están viejos. Kazuma le rompió la pierna a la chica que quiso salvar Kazuma no murió del susto, murió por negligencia médica. Vanir vio un futuro donde Darkness era feliz con Kazuma y en el arco de la boda de Darkness le recomendaría si algo sale mal, escapad con el chico. Vanir le dijo a Kazuma que terminaría solo no tengo pruebas, pero tampoco dudas, pero no me voy a leer la novela de nuevo, son 6 horas por volumen, no mame en Kazuma debe casarse con la princesa según la tradición del reino de Belzerg, quienes derrotan a los reyes demonios se casan con la realeza a fin de que su descendencia tenga su sangre, esta es la razón de que su apariencia sea con características específicas y tengan poderes heredados, además que Kazuma en capítulos previos se robó el anillo de compromiso de la princesa Iris. Aqua ahora está de vacaciones en Belzerg ya que en el último capítulo ella regresa a su puesto y con Kazuma que regresa por ella al usar teletransportación en el más allá y como ya no tiene la obligación de seguirle, está de vacaciones. El destino de Aqua es ver envejecer y morir a sus amigos, esté el ángel Kurmi Stili, esto es lo que pasa cuando los demás envejecen pero tú no, dentro de décadas los protas morirán con o sin descendencia, pero Aqua seguirá ahí. Megumin y su familia fueron discriminados por los otros demonios carmesis y Lulider no lo impedió me pregunto si será por esto que Megumin solo tolera a Yunyun Chomosuke es de la misma especie de Aqua ya que es la otra mitad de Wolbach, la cual es la misma especie de Aqua con varios de sus poderes más explosión. El vendaje de Megumin El vendaje de Megumin no es más que el sustituto de su media, que al momento de conocer a Kazuma y Aqua era tan pobre que no podía comprar un par de medias nuevas y las que usaba de ropa eran regalos de sus amigas. Aqua no puede purificar cerres vivos, por eso no puede curar enfermedades las bacterias se consideran seres vivos, al igual que los anticuerpos y Aqua no puede purificarlos, no puede purificar la sangre tampoco, con un limo, creo que no es considerado un ser vivo. Aqua sangra, puede morir, Wolbach murió en la explosión, bueno, aunque su cierto modo está viva a través de Chomosuke, la verdadera pregunta es que pasa con ella si muere? ¿Recuperará los poderes? ¿Seguirá su puerto? ¿Se va a el cielo como los demás sin poderes reducida a un alma? El rey demonio es descendiente de un reencarnado, esta es una teoría de redir que resume en que un reencarnado tuvo un descendiente que heredó su poder de mejorar las habilidades de sus aliados, luego se volvió el rey demonio y este mismo tiene una situación similar a Kazuma, sus aliados parecen poderosos pero en la vida diaria le resultan molestos por su forma de ser. Reencarnados antes del rey demonio el hecho de que haya habito reyes demonios antes del rey demonio al que se enfrenta Kazuma, indican que habían japoneses antes de eso. Japón es el cielo para los seguidores de Axis esto visto en el último volumen donde los seguidores de Axis ansian reencarnar en Japón, un país con juegos de azar y mujercuelas. ¿Por qué se llama orden de Axis en vez de llamarse orden a Aqua? Pues porque suena chido, por eso no más, no hay una lógica en eso, solo se escribe similar a Aqua en japonés. Los demonios de Konosuba son equivalentes a los ángeles tal vez hayan oído en el relato popular que los demonios en el cristianismo son ángeles que se volvieron malo y se alejaron del creador, o sean de esos que se niegan a aceptarlo y no pueden sacar una respuesta coherente de donde salieron. Pero en palabras de Vanir, él y un ángel son similares en muchos sentidos, uno de ellos es que dentro de la mitología de Konosuba son carentes de género. ¿Esto haría que Wiz, quien creyó que estaba saliendo con uno se pusiera furiosa que pasó con el hada de las nieves? Pues la dejaron muy cerca de la chimenea y se murió Megumin es la verdadera heroína de la historia, se pueden contar sus hazañas desde la perspectiva de alguien que no estuvo en la fiesta de Kazuma, pero para resumir, es porque Megumin se roba la esquilla y por tanto la experiencia de todo eso se va a ella, este mismo chistecito usaría Kazuma en el penúltimo volumen donde contraria a Wiz y Vanir para que le ganen a los monstruos y él solo los mate, consiguiendo toda la experiencia y consiguiendo suficientes puntos como para poder aprender todas las habilidades, solo que quedó en nivel 1. Muerte de Regina, por falta de seguidores sus últimos seguidores eran un fanstasma que exorcizaron y Celestina, la cual para salvar su vida del culto de Axis que la quería violarse cambió a su religión. Chomosuke sigue vivo por los seguidores del rey demonio ya que estos últimos son los únicos que le rezan. En la novela Wiz mata a Hans en vez de Aqua. Las personas que conocen la identidad de Aqua y Kazuma Eris, Wiz, Vanir, Megumin, Darkness, Mitsoruji, Chomosuke barra Wolchak, Hans, el culto de Axis en Axel y en Arcanretía, Duque y otros reencanrados, más información en el vídeo propio. Nivel 5. Lo que saben los que han leído los spin-offs la cantidad de spin-offs que existen no, esperen, son demasiados, en la descripción les dejo un vídeo con cuáles son y de qué tratan. Los spin-offs fueron publicados en simultáneo con la novela ligera, pero mucho después que la web novela Aqua salvó sin querer a Megumin al bajar a modo de Deus Ex Machina, la esencia de Aqua evitó que un demonio llamado Osh la matara. El parche de Megumin es un sello real, no era joda, por eso nunca uso explosión usándolo. Chicos, si llegara a quitarmelo alguna vez, una tremenda catástrofe se precipitaría sobre este mundo. Es una... especie de sello. Nah, era una trola. Lo llevo porque me queda bien. ¡Ah, no! ¡Por favor, perdón! ¡No tires! ¡No tires de él! ¡Para, basta ya! O Banir le tiene miedo a Aqua, ya que solo su estúpidez impide que lo mate. Aqua casi mató a las Sokubos y solo Banir lo impidió, casi muriendo en el proceso y Kauzma sería quien le diría a Aqua que si las exterminaban el pueblo de Axel le mandaba al... Kazuma terminó viviendo con la princesa Iris en la web novel El Romance en con Osuba terminó dividiendo a los fans hay quienes shipean Kazuma por Megumin, Kazuma por Darkness, problemas de Arens. Banir es la mente maestra de todo y Kazuma solo su títere. Para entender este punto considerar que Banir puede leer la mente y ver el futuro porque lo que puede mover las cosas a su favor con las palabras que usa y las acciones que realiza o evita que hagan. Su crossover con Rezero en un manga oficial, los personajes de Konosuba y Rezero cambian de roles y adivinen que... Kazuma es igual de miserable mientras que a Subaru le va bien. Remen con Osuba comparten universos señores, aunque no el mismo planeta. El one-shot y seca y inverso de Megumin no encontré la fuente original de eso, pero está fresca en mi memoria, hay un manga donde es Megumin quien llega a Japón, contradiciendo el punto anterior, en este Megumin si puede hacer explosión en la tierra. Wolwats trabaja con demonios aunque es de la misma naturaleza que Eris y Aqua, las cuales se vuelven locas ante demonios, Wolwats trabaja con ellos y los considera colegas, entristeciéndose de su muerte, tal vez los conocía antes de que lo fueran. La historia de Wifi porque trabaja en una tienda Wifi no cobra misiones porque su tarjeta de aventurera dice que es una liche, si solo Kazuma no entrega su tarjeta más que para cobrar porque su tarjeta dice que puede hacer toque agotador. Darkness ha trabajado en la tienda de los Ukubos no sé nada de este manga, pero cuando voy a la página donde leo el manga de Konosuba hay un capítulo especial donde Darkness trabaja disfrazada de Sukubo para atender a Kazuma, creo que ocurre canónicamente después de que Aqua intentara exterminarlas, ya que al final se ve a Aqua limpiando. Senna descubrió la tienda de Sukubos y lo mantuvo a cambio de un servicio gratis si, las Sukubos pueden atender servicios a mujeres. Megumin descubrió que Kazuma era el ladrón enmascarado pero solo en el spin-off, Darkness lo supo viendo su estilo y Aqua ni idea nivel 6. Lo que saben los que han leído la web novela Materasu y las deidades japonesas existen en Konosuba son mencionados en una anécdota de Aqua, pero no me acuerdo cual. Aqua purifica los pensamientos impuros hacia ella por eso Kazuma no se siente atraído por ella. El rey demonio es un japonés reencarnado en la web novel el rey demonio no es. Diseño original de Aqua, Megumin y Darkness en la web novel se ven geniales, como si fueran de un iseka y serio Kazuma y Yunyun si iban a tener sexo pero un amigo del autor le convenció que no las inició otros aventureros veían a Aqua con ojos lujurriosos Kazuma termino solo en la web novel no termino ni con Megumin ni con Darkness y no hay sentimientos de Aqua, solo quedo a vivir en la mansión nivel 7. Lo que saben los que han visto animes relacionados Regina es hermana de él. No se como se llama, pero el hermano de Regina es mencionado como otra figura de culto en otra obra del mismo autor de Konosuba Isekai Quater, el fanfic oficial no canónico es un Isekai de Isekais donde los protagonistas de varios Isekai son transportados a una escuela donde se verán obligados a asistir a clases, lo gracioso son las interacciones entre ellos Flare es una parodia de Aqua es la anti-Aqua, hubiese querido ver ese manga solo por el morbo de ver como mueren y se matan entre ellos. Konosuba y Sento Inaken se originan en el mismo mundo mismo autor y con varias referencias. Hay seguidores de Axis en otros planetas en Sento Inaken mencionan a Aqua para algunas habilidades. La tierra 5 años después de la muerte de Kazuma fue invadida por extraterrestres recordemos que mismos universos. El agente 22 visitó a Axel y quedó traumado en su reporte decía aquí los enemigos más sencillos son muy gigantes difíciles de vencer, los vegetales son monstruos, niños pueden hacer explosiones, la gente es muy resistente, pueden revivir a otros y recibir como pago insignificante cerveza y todas respetan a un chico que no parece gran amenaza, creo que me descubrieron pero no les importó, planeta muy ospil para invadir y así fue como sin saberlo evitaron una invasión extraterrestre es físicamente posible llegar a Belcer en una nave espacial considerando el punto anterior el planeta de Konosuba se salvó de una invasión extraterrestre indirectamente por el equipo de Kazuma. Nivel 8. Lo que saben los que han seguido al autor en redes sociales y sitios web donde revela información algunos de estos datos son rumores que no pude confirmar o solo están presentes en declaraciones del autor por medios externos a Konosuba como redes sociales Megumin y Yunyun iban a tener una relación lésbica la debilidad de la especie de Aqua Yeris es el sexo o sea podrían convertirse en mortales y pegarle una maldición a su profanador subforos de reddit para ver teorías del Konosuba son subforo barra R barra Konosuba barra R barra Isekai Carter y barra R barra anime nivel 9. Solo el autor lo sabe se sospecha y no hay nada que lo confirme el autor se basó en su ex para crear a Yunyun y por eso la trata con desprecio el mismo autor no quiere otra temporada para seguir vendiendo la novela ligera.